Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo, y te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocaron, botas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, me lo digo llorando de rabia, no volveré. No volveré, no volveré, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo ahogaré.